¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo Ahí, ya está fuera de este mundo Ahí, ya está fuera de este mundo La importancia de la carrera de observación lo podemos ver reflejado en la participación, en la masiva participación de los usuarios Y cómo están, cómo se la gozan, cómo se la disfrutan Es buscar una temática específica que pegue duro con el tema de los jóvenes, de los niños, de los adultos, de los adultos mayores Y que marque la diferencia Aprender a través de esta carrera de observación a tener sentido de pertenencia por su municipio Por lo que hacen, qué quieren ser en la vida Cómo pueden retomar información y conocer muchos aspectos de la realidad de nuestro municipio En esta decimocuarta versión me siento muy orgulloso Muy contento De venir Regresar y aportar mis conocimientos, las capacidades Y ver cómo El municipio Retoma, continúa Y Se articula Con máxima participación Que los jóvenes Los alcaldes La gente Se articule de nuevo No dejemos que la gente Se vaya para otra parte Y que gente de nuestro municipio que se ha ido Regrese Me tocaron las fibras Por muchos temas Mucho interés Mucho amor por esto De este mundo soñador Que te atrapa en un rincón Te castiga con pasión Ay, qué mundo soñador Falta, falta, falta amor Falta, falta corazón En la tierra del dolor Hace falta corazón No, 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 no Gracias.